10.000 pesos, 10.000 pesos, 10.000 pesos, 10.000 pesos. 10.000 pesos, 10.000 pesos, 10.000 pesos, 10.000 pesos. 10.000 pesos, 10.000 pesos, 10.000 pesos, 10.000 pesos. 10.000 pesos, 10.000 pesos, 17.000 pesos, 17.000 pesos. No hay más, no, van a dar 3 y 10.000. No hay más, 17.000 más. ¿Para quién? Para Guido. 16.000 pesos, tengo obligado a los doblos, 16.000 pesos, los doblos que obligamos, ¿eh? Damos, lote 22 y lote 23. 33, 33, 66 la vaca garantía, 10, 90 y 60 días para el pará. Señores, voy con 16.000 pesos, 6.000, 6.000 pesos, 6.000, 6.000 pesos, 6.000, 6.000 pesos, 6.000 pesos, 6.000 pesos. 6.000, 6.000, 6.100 euros, 16.000 pesos, 16.000 pesos. Y el 16.000, 100 pesos, más de uno arrepentido va a haber, eh? Y 16.000 más, el 63, y le digo al gusto, se lo abre con 16, por los doblos, y ahora le tiene que poner. y 16, 100, 1 16, 100 16, 100, 2 16, 100, 3 50, 100, para todos los gustos 200 señor gracias, 250 250 200, tengo 200 y voy 200, 200, 200 30, y 16 200, 200, las dos cabras se van eh, vamos 30 10 100, 100, 100, 100 10 decirle que te la venden te la venden acá en el Kika 16, 200 16, 200 preguntarle si no la quiere comprar por metro y 16, 200 y 16, 200 y la meten no hay más, seguro que no, ¿no? para Luis, muchas gracias con vos